¿Qué es el día y noche de los descuentos? Agradeciendo a la Intendencia Departamental y a la Dirección de Tránsito. Así que bueno, a invitar a toda la población de Taguarembó, porque más de 80 comercios adheridos de todos los rubros, con muchos descuentos y ofertas especiales que son para ese día, para hacer la cartita para los Reyes, para las compras para fin de año, para hacer la cartita para Papá Noel. Así que bueno, invitarlos a todos a que participen de esta jornada, saben que pueden estar tranquilamente por las calles de Taguarembó, porque bueno, como decíamos, vamos a tener la senda peatonal. Pero también hay muchos comercios que participan, que están fuera del circuito céntrico y fuera de la senda peatonal, que también van a estar con importantes descuentos. Lo que sí, van a tener que identificar esos comercios que hacen esta movida, con el afiche de comercio adherido, que seguramente lo estaremos viendo por cámaras. Y también son los que le van a entregar el cupón para el sorteo de una moto cero kilómetro, que se va a realizar el 28 de diciembre. Así que bueno, qué mejor oportunidad para comprar con descuentos, para comprar en los comercios de Taguarembó, apoyar a los comercios de Taguarembó, hacer un paseo de compras, aprovechar el aguinaldo, porque el 20 es el día tope para el cobro de los aguinaldos. Y bueno, la frutilla de la torta, ganarse la moto cero kilómetro. Sergio, ¿habrá música como años anteriores o cada comercio se va a encargar de lo que es la animación? Cada comercio se encarga de la animación, pero bueno, ya sabemos que van a haber animadores, sabemos que van a haber música, sabemos que van a haber algunos castillos inflables, sabemos que van a haber barras con jugos, que van a poner algunas empresas. Es una noche muy colorida, que tiene mucha alegría, música como tú decís, cada comercio le da su impronta a lo que son esta noche de descuentos especial. Y bueno, que la gente la disfruta y sobre todo compra con descuentos muy especiales y que son únicamente para esa noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!